Pues la escena post-créditos de Vido Negra, Black Widow, en esta ocasión ha sido solamente una y aparece al final de todo, lo digo porque he leído varios artículos al respecto y recomiendan que aparece a mitad de los créditos finales, yo no sé qué película han visto, pero no es cierto aparece al final de todo, o sea, que tened paciencia y es una escena post-créditos que creo que es de las peores del universo Marvel porque es bastante anticlimática y se supone que tiene que abrirte boca, pero sinceramente no ¿Y qué vemos en esa escena post-créditos? Pues bueno, como ya sabréis, el personaje de Florence Pugh ha venido para quedarse, Marvel no es tonta, le va a dar su propia serie o película yo creo que va a ser más serie y más por lo que se intuye en esta escena y está en la lápida de Natasha Romanoff, ¿vale? Obviamente la película acaba antes de Infinity War, pero en esa escena post-créditos ya pegan en el salto a después de Endgame y se ve a la hermana de Natasha pues muy afligida al personaje de Florence Pugh y aparece un personaje por sorpresa yo pensaba que iba a ser alguien bastante gordo pero no resulta que es Valentina Alegra de Fontaine la contesa que ya ha aparecido el personaje en la película de perdón, en la serie de Disney Plus The Falcon ante Wendell Soldier y el soldado de invierno y bueno, también apareció como uff, cameo sorpresa incluso lo anunciaron a bombo y platillo luego la gente se llevó un chasco que flipas y bueno, está interpretado por Julie Dreyfus esa actriz icónica de Seinfeld, la serie Seinfeld que ha fichado Marvel muy acertadamente y aparece y bueno, habla con el personaje de Florence Pugh de unos trabajos, de unos pagos y le enseña una fotografía y le dice esta persona fue la responsable de la muerte de tu hermana Natasha y muestra una foto de ojo de halcón y Florence Pugh pone cara de mala hostia en plan, voy a ir a por ti y se acaba la escena de poscréditos ya digo, una escena de poscréditos que tampoco te dice mucho pero lo que más me chirría es lo ilógico lo inverosímil de todas las escenas en plan, para empezar, no sé pero creo que ojo de halcón no tuvo nada que ver en la muerte de Natasha fue ella que se quiso sacrificar supongo que los superhéroes lo explicaron posteriormente y que se deje esa incógnita de que fue culpa de ojo de halcón, de Cliff Barton me parece bastante rocambolesco me chirría bastante, no me cuadra pero bueno, juegan esa baza obviamente yo creo que con vistas a la serie de ojo de halcón que si no, hoy mal llega este año por cierto, aprovecho para decir que Loki no me está gustando demasiado ya traeré crítica de la serie al completo cuando finalice que finaliza en breves pues supongo que querrán juntarlo con el personaje de ojo de halcón así que esperaros al personaje de Florence Pugh a la hermana de Natasha en la serie seguramente y si no en proyectos a futuro pero bueno te lo venden como wow yo me alegro de que la actriz vaya a seguir en el mundo Marvel de hecho ya se rumoreaba antes del estreno de la película ya se sabía que el personaje no iba a morir me parece un acierto porque está muy chulo y obviamente dicho personaje y dicha actriz han venido a sustituir a Viuda Negra puede decir que es la nueva Viuda Negra ha venido para quedarse y como me gusta el personaje y la actriz me apasiona nada que objetar pero la escena en sí me ha parecido bastante flojita y simplemente nos confirma lo evidente que es un fichaje duradero, permanente obviamente habrá firmado 10 contratos que es lo que suelen firmar los actores y actrices pero no sé no me acaba de decir nada el momento y ya digo es una estena por los créditos que te deja igual y más cuando tenemos una fase 4 a la vuelta de la esquina que ya veremos como va la cosa yo no las tengo todas conmigo de momento las series me están pareciendo que funcionan como entretenimiento pero no van más allá incluso me atrevería a decir el término decepcionante aunque la que más me ha gustado ha sido Falcon y el soldado de invierno lo reconozco pero bueno veremos en cómo queda todo yo creo que Marvel ya no va a ser lo mismo no va a ser lo mismo yo creo que ha alcanzado un tope con Infinity War y en Game y no sé pero bueno oye se agradece que fiche a Florence Pugh pero joder también te digo si la meten ahí en plan cameo de secundaria en Ojo de Alcón creo que es una actriz que vale para mucho más pero bueno también han puesto a Elizabeth Olsen y Paul Botan y Autumn Hiddleston en series que tampoco merecen su talento personalmente opino pero bueno ahí tiene la escena post créditos y simplemente es comentada así que nada aquí lo dejamos que no